Sigue recto Tómalo hasta el final Si hemos hecho algo mal, amor Verás una señal Pero no iba a llegar Y avanzamos igual como atraídos por el sol Hacia su mismo centro Hay días en que valdría más No salir de la cama En sólo un minuto vi mi vida cambiar Que sólo era un juego te escuché Y volvimos a casa Y todo el camino Aquella extraña canción Nos fuimos mar adentro Hasta donde nadie alcanzaba a mover Con el agua al cuello Me volví Te miré Y tú dijiste Te podría matar Y no se iba a enterar nadie Cuando me pregunten Yo diré Que no llegaste nunca Hay días en que valdría más No salir de la cama En sólo un minuto vi mi vida cambiar Que sólo era un juego te escuché Y volvimos a casa Y todo el camino Aquella extraña canción Y todo el camino Y todo el camino Y todo el camino Pero yoarto Loóılar Te podría matar y no se va enterar nadie Cuando me pregunté yo diré que no llegaste nunca Hay días en que valdría más no salir de la cama En solo un minuto vi mi vida cambiar Si solo era un juego pregunté ¿Dónde está la gracia? Y todo el camino aquella extraña canción Y no nadie dijo nada No nadie dijo nada Nadie dijo nada Nada más No nadie dijo nada Y no nadie dijo nada No nadie dijo nada Si se hará un hombre, ¿dónde está la rabia? En pie, como soldadito de plomo, se preparó para caer en combate. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Cuándo estalle el cien esta relación? Hay una canción de Enrique que habla de un personaje que deja de tocar, que renuncia a los escenarios. Hay una canción media, un personaje que renuncia a escribir canciones. Entonces habla de esas cosas que son importantes pero que se acaban en algún momento. Y el tiempo de las cerezas, como el de Cualquier Fruta, se acaban en algún momento. Y tiene esa cosa efímera pero que las cosas importantes son efímeras, ¿no? Y a mí me daba envidia que Enrique hubiera título de una canción así y que entonces lo menos que podía hacer era obligarla a que el disco se titula así y así también es un poco mío. ¿Por qué escribes una canción y cómo escribes una canción da para escribir un libro? A mí me parece que es un tema apasionante en sí mismo y por supuesto que muchos que nos dedicamos a esto hemos reflexionado tanto como para hacer incluso metacanciones, ¿no? Que es un poco lo que también puede que incluso exista en este álbum. El por qué escribes una canción o cuáles son los motivos por los que en el fondo dejarías de escribir canciones o dejarías de hacer algo que en realidad te apasiona. Y la razón por la que se escribe una canción o lo que consideras al final una gran canción es algo que a mí me parece que es una incógnita que no sé si en el fondo hay que resolver de alguna forma en vida. ¿Qué hacer una canción es lo que decían de que justo cuando una canción yo creo que te plantea es plantearte un montón de preguntas sin pretender obtener respuestas? Solamente la pregunta lo es todo porque esa misma pregunta te va a llevar a otra, a torno a la canción, a otra pregunta y no pretendes obtener nada. ¿Sentís este disco como un disco propio individualmente en cada una de vuestras discografías? Creo que tiene las dos características, tiene la cosa comunal, tiene la cosa de haber encontrado un lugar común entre Nacho y yo en el que nos sentimos creo que cómodos los dos y con una banda que nos ha hecho de alguna forma unificar nuestras visiones musicales pero que yo a día de hoy digamos que si separamos las canciones de Nacho de las mías esas canciones estarían en mi nuevo disco y si separamos las mías de las de Nacho seguramente sería el nuevo disco de Nacho. Hay un tema de Nacho que canto yo, hay un tema mío que canta Nacho y hay un tema digamos que hicimos ahí en el último momento un poco mano a mano. ¡Gracias!